Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? En este video lo que les voy a mostrar es cómo acceder a máquinas virtuales desde fuera de este ordenador. Está desde fuera del ordenador. Lo que se hace normalmente con la máquina virtual es abrirla en un sistema operativo ya existente y ahí emular otro sistema. Entonces, ese sistema se conecta con el de abajo o ese sistema se conecta directamente con Internet. Pero, ¿cómo hacer para acceder a ese sistema virtualizado desde la red? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para correr SSH desde una computadora y tomar como destino a una máquina virtualizada dentro de otra? Bueno, te lo voy a mostrar de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es ir a VirtualBox con las máquinas virtuales apagadas. VirtualBox lo tengo aquí abajo. Y acá tengo al OpenSUSE que tengo abierto aquí y al Windows 7 que tengo abierto arriba. Los tengo a dos ahí. Lo que tenés que hacer es ir a cada uno de ellos, haces clic allí, vas a la parte de red. Mirá qué sencillo que es. Y acá, normalmente está en NAT, está en esta posición, este selector, ¿está bien? En ese caso vos tenés que poner adaptador puente o bridge. Bridge adapter, puede ser que diga, ¿sí? Cámbialo para ahí. Cuando hagas eso te va a aparecer este renglón. Y entonces ahí simplemente le vas a indicar a la máquina a VirtualBox si querés que esta máquina que estás encendiendo, este OpenSUSE, sea accesible a través del wireless, a través de la conexión Wi-Fi. O si querés que sea accesible a través de la conexión de red. ¿Está bien? ¿Cómo vas a acceder a la máquina virtual desde afuera de ese ordenador? ¿A través de cable? Entonces seleccionás ETH0. Si vas a acceder a través del Wi-Fi, entonces elegís Wireless LAN 0, WLAN 0, Ethernet, Wireless LAN. ¿Está bien? Una vez que hayas hecho eso en una de las máquinas, haces lo mismo con la otra. O si tenés una máquina sola, lo haces una sola vez. Yo te muestro cómo lo tengo configurado para dos computadoras para que veas cómo debo hacerlo. Voy a red, adaptador puente, en vez de NAT pongo adaptador puente y le doy WLAN. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuestión? Porque yo estoy conectado ahora a través del Wi-Fi. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces por ahí quiero que le entren a mis máquinas virtuales. Lo único que tenés que tener en cuenta es que una vez que hagas esto, las máquinas virtuales van a quedar totalmente expuestas. ¿Está? O sea, una vez que hagas esto, las máquinas virtuales van a ser accesibles a través de toda la LAN. ¿Está? Cualquiera se va a poder meter. Si vos lo dejas en NAT, en la posición NAT al adaptador, al adaptador de red, entonces solamente esa máquina virtual solamente es accesible a través de tu computadora. O sea, yo puedo acceder a través de este OpenSUSE que vos ves acá a las máquinas virtuales que sean. Pero si lo pongo en esa posición que te acabo de mostrar recién, en Bridge o Puente, en ese caso ya excede a este PC, a este ordenador, el ámbito. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Siguiente paso. Bueno, haciendo eso, directamente ya las máquinas virtuales tienen que mostrarte el icono de conectividad. ¿Está bien? Por ejemplo, yo voy a ver acá, voy a tocar la conexión de red, detalles, ¿ves? Ahí tengo una dirección IP determinada, me está mostrando acá la velocidad. Si yo lo dejo abierto un segundito esto, va a empezar a censar la velocidad a la cual se está conectando, que no llega a un megabit en mi caso. Y vamos a hacer lo mismo con Windows. Vamos a revisar acá. Acá simplemente dice acceso a internet, ¿está? Las dos máquinas están conectadas y navegando. Ahora, ¿cómo hacemos para acceder desde afuera? Tenemos que saber la IP. La IP va a quedar en el rango de IP de la máquina madre o padre. Te voy a mostrar qué te estoy diciendo. Si yo voy aquí, estoy en el liceo IEP, la clase de conectividad, la clase de conexión Tecno 2G. Si yo hago así y voy a detalles, veo que esta máquina tiene la IP 192.168.4.50. O sea que estas dos que están acá, tanto la de Windows como la de Linux, van a estar en el 192.168.4 algo. En la misma red van a estar conectadas. Y la puerta de enlace va a ser la misma, el servidor de nombres va a ser 192.168.4.1. Va a ser la misma para todas las máquinas. O sea, la salida a internet es la misma. Es el router que me está dando a mi conectividad. Y cada dirección IP va a estar dentro del mismo rango. Eso está bueno porque puedes hacer un montón de pruebas y demás. Entonces, ahora me queda saber cómo hago, cómo ver la IP de cada máquina. En Windows voy al CMD. Y voy a poner IPConfig. Vamos a agrandar un poquitito la ventana para que se vea mejor la imagen. Ah, bueno. No la puedo agrandar para el costado, no importa. IPConfig. Y hago Enter. Bueno, con IPConfig vos averiguás la dirección IP en Windows. Y me dice que estoy en la 4.157. La dirección IP de esta máquina con Windows es 192.168.457. Muy bien. Ahora vamos a pasarnos a la máquina con Linux. La máquina con Linux. Abrimos la consola también. Que en mi caso es console. Pero hay un montón de consolas para usar. Y, ¿qué voy a poner? No es el mismo comando. Vamos a abrir un poquitín. Y vamos a ponerle IP. IP address show. Y ahora me va a mostrar que estoy en la misma red. Y que el INET para esta máquina es el 192.168.4.39. Tus máquinas están listas para ser admitidas desde lugares externos. Te voy a contar algo. Hasta acá termino el video. Te voy a contar algo. En el Liceo Alemán, acá en Uruguay, trabajan así. Trabajan de esta manera. O por lo menos hubo una vez en donde yo tuve unas entrevistas para entrar a trabajar allí. No pudo ser. Quién sabe si en otro momento. Pero así trabajan ellos virtualizando todo. Virtualizan servidores. Virtualizan sistemas. Y acceden a datos a través de máquinas virtualizadas. Porque de esa manera ellos, en vez de tener que estar reinstalando sistemas operativos cada vez que se rompen. O se desconfiguran de manera seria o severa. Lo que hacen es, tienen una copia de cada máquina virtual. Entonces la reemplazan por la máquina que está funcionando. Y adiós problema. Para mí es un método de trabajo que no me gusta. Presenta un montón de ineficiencias. A mi modo de ver, yo no haría eso. Pero para hacer experimentos, pruebas y si tenés una empresa y necesitas hacer algo rápido y más o menos bien, te puede venir bien. El tema es que con el tiempo eso me parece que tiene que ser sustituido. Las máquinas virtuales consumen muchos recursos de las máquinas reales y tenés que tener máquinas muy potentes para correr máquinas virtuales. Y además, una máquina virtual no es lo mismo que una máquina real. Para mí queda en el entorno de la prueba. La máquina virtual es como una máquina de juguete que vos la podés utilizar de manera seria y demás, pero no sale del ámbito de la prueba y de eso que acabo de decir. Bueno, espero haberte ayudado y espero que hayas visto cómo funciona todo esto. Así que ahora ya podés acceder a tus máquinas virtuales desde fuera de tu ordenador. Un abrazo.